En primer lugar, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la paciencia con todo el lío que ha sido, los horarios, el cambio de horario, pero bueno, Nuestra Señora del Cielo, yo ya la he visto que cuando ya se empeñan algo, pues se abren todas las puertas. Yo suelo decir que a mí la Virgen me lo da todo, 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 todo. Hay muchísimos problemas en mi familia, también muchas enfermedades graves. No me libro de nada de lo que es la vida normal, con las subidas, las bajadas y los golpes, pero ella está siempre ahí. Yo la verdad que ya llevo mucho tiempo sin decir que sí a nada. Aquí ha entrado un amigo mío que está en Miami, que se llama Pedro, le llamamos Petrus, le estoy viendo aquí en el Zoom, que lleva el pobre años, años dándome la tabarra para que fuera a Perú, porque él necesitaba, necesita llevar también el mensaje de María a Perú. Y él es peruano, pero de pura cepa, de pura cepa. Así que nada, me tocó mucho el corazón cuando se pusieron en contacto conmigo, porque hubo una frase que fue lo que despertó mi alma y dije, a esto digo que sí. Y es que me dijo que era un colegio humilde y que eran personas humildes y que lo que querían era trabajar para Dios. Entonces eso a mí me atrajo muchísimo, porque es donde mejor me tratan. Con la gente humilde me siento en mi hogar y con la gente pudiente, súper poderosa, grandes políticos o grandes ejecutivos de banca, financieros, economistas, grandes abogados. Ahí es donde yo resbalo, porque todo lo quieren ver con el razonamiento. Están acostumbrados a trabajar con el razonamiento y a Cristo no se le puede razonar. A Cristo hay que amarlo, hay que amarlo y poco a poco entenderlo, como hacen dos amantes, mucho antes que encontrar respuestas con razonamiento. Entonces, bueno, pues simplemente les quiero compartir mi testimonio muy brevemente. El Señor me va a ir dirigiendo. Le he dicho a Chabuca hace un rato que yo no me había preparado absolutamente nada, porque es el Señor, ¿no? Es el Señor el que me va poniendo en el corazón lo que debo y no debo decir. Mi vida era pues como la vida de tantas mujeres, ¿no? Jóvenes. Tenía 32 años cuando me ocurrió esto. Hoy cumplo 58. Fíjense qué vieja estoy. Pero tengo ahora cinco nietos. En ese momento tenía solo hijos y mi vida era una vida muy cómoda, la verdad. Mi marido era financiero, vivíamos en Londres, que es una ciudad muy cosmopolita, de mucha cultura. Nos iba bien económicamente. Yo he tenido la fortuna de haber podido acudir a colegios buenos. Mi padre era médico y no nos faltó en ese sentido de nada, ¿no? Pero también me metió en un grupo social en el que poco se hablaba de Dios. Realmente en España todos éramos católicos por tradición social. No había islam. Ahora ya empieza a haber un poco. No había otras denominaciones. No había protestantes. Solo había catolicismo. Pero era un catolicismo, como digo, obligado por las circunstancias sociales. El país era católico y todos lo éramos. Pero mi conocimiento de Cristo era nulo. Era nulo. Me habían preparado con ocho años en el colegio para la primera comunión. Fue una preparación muy vacía, muy por encima, muy de puntillas. Nos hacían estudiar de memoria algunas preguntas del catecismo y nada más. Pero yo no entendía nada. Y ahí quedó en el olvido. Cristo sí revoloteaba por mi corazón porque yo notaba cosas, ¿no? Por ejemplo, no iba a misa ni nada. O sea, era mi marido cuando yo me casé a los 24 años. Mi marido estaba mejor preparado que yo porque le había ido a un colegio de la obra, del Opus Dei. Y aunque él no pertenece a ese movimiento católico, sí le habían preparado mucho mejor para entender los sacramentos, la misa, etc. Entonces, pues me casé un poco enamoradísima, pero no sabía muy bien qué era la boda. Ahí nos casó mi tío que acaba de fallecer, que era el cardenal amigo Vallejo. Lamentablemente se nos ha ido hace una semana. Un hombre muy santo. Y esa fue mi última experiencia así con el Señor hasta que me pasó lo que me pasó ya en el año 2000. Yo me casé en el año 89 a las matemáticas y verán que en ese hueco, digamos, de años, pues no, nada, ni trabajé nada a mi fe ni nada, ¿no? Y bueno, pues todo fue porque una amiga mía anglicana, no era católica, ya viviendo en Londres, mis niños pequeños, pues me empezó a hablar del pueblecito de Međugorje. Međugorje, para los que no sepan lo que es, es un pueblecito encerrado ahí entre las montañas de Bosnia. El país acababa de pasar una guerra terrorífica, terrorífica, y mi amiga pues acudía allí, aunque era anglicana, no tenía nada que ver con el catolicismo, pero ella había acudido más por otros motivos, para ayudar, para ayudar a la gente que se había quedado sin hogar. Era una mujer muy pudiente, tenía los medios para llevar, llevaban medicinas, llevaban dinero, colchones, llevaban lo que podían. Y ella es la primera persona que me empieza a hablar del pueblito. Yo pensé que estaba loca, me dijo que aparentemente la Santísima Virgen se aparecía a unos muchachos, unos jóvenes ya del pueblito, y yo me burlé mucho de ella. Me burlé de ella, la chinchaba, me metía con ella. Bueno, la pobrecita tuvo una paciencia. Ella dice que me veía muy agresiva, ¿no? Yo esto, yo la adoraba, la quería muchísimo a ella y a su hermana, que fueron las que me invitaron a comer a ese restaurante para contármelo todo aquel día. Yo las quería mucho, pero no entendía que se les había metido en la cabeza. Pero bueno, el Señor actuó, fue la primera vez que yo noté como una presencia dentro de mí, en esa discusión, en ese restaurante, noté como la presencia, la voz, no sé decir, no sé expresarme bien. No hay palabras para expresar cuando el Señor como que te hace despertar el alma. Es como si te tocaron una campanita dentro del corazón y como que el cerebro abaja todo el razonamiento del que es capaz y el alma como que crece, ¿no? Crece como fermenta en unos segundos. Y en esa comida, en ese restaurante, pues yo noté la voz de una mujer en mi alma, en mi corazón, que me decía, ¿por qué me tienes tanto miedo? Ven, te espero aquí, ¿no? Esas fueron las palabras. Una vocecita muy bonita, muy femenina, llena de ternura, llena de dulzura. Claro, yo en ese momento me quedé como muy aturdida porque en ese momento las estaba riñendo a mis amigas. Las estaba diciendo que no cogieran un avión, que era una locura, que como iban a ir a un país que estaba saliendo de una guerra. Es cierto que ya estaban los cascos azules manteniendo la paz, la nato, pero, bueno, pues en ese momento todo mi corazón como que explotó de deseo de ir. Yo no entendí por qué, pero quise ir y entonces dije, sacadme un billete que esta vez me voy. Claro, el cambio de conversación fue muy rápido, muy brusco, ya se quedaron muy aturdidas. Yo también e inmediatamente hicieron las llamadas necesarias para que alguien me comprara el billete. La hermana de mi amiga Cristina, que se llamaba Angie Ángela, inmediatamente se organizó y dijo, te vamos a sacar el billete antes de que te arrepientas. Bueno, yo llegué a mi casa como muy aturdida diciendo, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué clase de conversación hemos tenido en el restaurante? Muy aturdida. Y cuando llegué a casa se lo conté a mi marido, convencida que mi marido me iba a decir, no, no te puedes ir, los niños son muy pequeños, te necesitamos en casa, el quién va a hacer los deberes, bueno, todo lo que hace una madre, ¿no? Pero bueno, su respuesta fue el primer milagro, el segundo milagro de mi conversión y es que él no le pareció ninguna locura. Dijo, mira, creo que te va a ir bien. Tanto si es verdad como si es mentira que hay unos muchachos ahí que ven a la Virgen, si están ahí los franciscanos, porque me dijeron que estaban los franciscanos, déjate llevar. Y él pues lo permitió, ¿no? Que luego lo hemos hablado durante muchos años, porque él tampoco entiende muy bien cómo me lanzó así. Hubo muchas bromas, ¿no? En mi familia decían, ya estaba harto de su mujer, se la quería quitar de en medio, ¿no? Él notó en su corazón que debía de ir, así, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, bueno, me fui para allá, pasó tiempo, no recuerdo cuánto, si un mes o dos semanas o tres o dos meses, no lo recuerdo, pero ahí me vi en el avión, camino de Bosnia, y cuando llegué es cuando el demonio inmediatamente... O sea, yo me he dado cuenta, pero me he dado cuenta con el tiempo. En ese momento, uno cuando vive en pecado, está ciego. Está ciego a la sobrenaturalidad de Dios. Está ciego a los misterios, a los misterios también del demonio, del infierno. No ves nada, tú vas viviendo, procurando ser feliz, pecando sin saber muy bien qué es pecado, que cuando se sabe qué es pecado, de verdad, qué es pecado mortal, yo lo evitaba, procuraba. Tenía mi alma muy tranquila. Y así es como funciona el demonio. Te enturbia el entendimiento para que no puedas entender muy bien por dónde estás. Mientras no asesines y no robes, uno se cree santo. Y entonces yo llegué allí al pueblito y estaba muy revuelta en mi corazón, vino todo ese razonamiento que explotó. Nada más llegar al pueblo, yo vi el pueblo muy feíto, no es un pueblo turísticamente nada válido, nada válido. Y dije, ¿qué hago aquí? Le dejo a mi marido con los tres niños. Tenemos que hacer los deberes. Él no sabe cocinar. La casa va a estar patas arriba, va a ponerles mal el uniforme del colegio. Mi marido trabajaba mucho y no tenía mucho tiempo de estas cosas caseras. Entonces empecé a pensar que además me había metido en peligro, me había metido en peligro y que quién me mandaba a estar en ese tinglado. Estuve muy revuelta. Era la primera vez que yo tenía como una conversación de amistad, digamos con un sacerdote que luego se convirtió en mi primer director espiritual, un santito. Aguantó todas mis rabietas, yo estaba de no. En Madrid decimos, se puso de nones. Es como decir, todo es no. Y todo es feo y todo es aburrido. Yo me quiero ir a mi casa, ¿qué hago aquí? Y bueno, el Señor actuó, ya lo creo que actuó. Yo procuré estar educada y seguía un poco el ritmo del grupo. Y todo cambió saliendo de la iglesia. El primer día yo hacía muchísimo que no iba a una misa con atención. Tampoco la tuve en ese momento. Me dediqué muy mal educada a sacar vídeo. Todavía no teníamos los iPhones, entonces era una cámara de vídeo. Y saqué un poco la misa y me sorprendió ver la misa celebrada. Tantos sacerdotes. Yo siempre que había ido a una misa había un sacerdote. De repente había tantos. Y luego los soldados vestidos, gente joven vestidos de militares. Allí rezando con esa devoción. Entonces todo eso como que me calmó un poco el corazón. Y fue justo a la salida de la iglesia, caminando ya al aire libre. Ya no estaba dentro de la iglesia pensando en las rebajas. Porque estaba pensando en volver a Londres a las rebajas. Cuando en mitad de la nada, ahí andando, estaban los confesionarios al aire. A la izquierda íbamos a una especie de hangar redondo, al aire libre, donde uno de los supuestos videntes, el más joven, que se llama Jacob, nos iba a dar su testimonio de cómo él veía a la Virgen desde pequeño, etc. Y en ese momento que yo iba pensando en las rebajas, lo que noté es que todo a mi alrededor paró. Paró unos segundos. Este momento es muy difícil de relatarles. Les voy a intentar explicar lo que sentí. Fue muy poco tiempo de reloj físico. Dos, tres segundos. Estirando mucho el tiempo, cuatro segundos. Pero fueron tantos, 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 tantos los entendimientos que tuvo mi alma, que yo pensé que eran diez minutos. Y en esos diez minutos supuestos, que cuando salí de ese sopor, digamos, o de ese pequeño éxtasis, no sé cómo decirlo, ¿no? Mira, el reloj habían pasado solo tres segundos. Luego ya me explicaron, a lo largo de todos estos años, los sacerdotes, los teólogos con los que he estudiado, ahora tengo algunos títulos de teología, pero en ese momento yo era muy ignorante, muy ignorante. No sabía nada de Dios, nada. Y luego me explicaron que, claro, Dios no tiene tiempo ni espacio, porque Dios es el alfa y el omega. Dios lo es todo. Vive en el presente continuo y a nosotros nos ve con un amor desde el infinito. Dios nos amó mucho antes de nacer y sabe perfectamente que quiere que nuestro destino sea el cielo. Entonces, el Señor utiliza el tiempo a su manera, pero mi cerebro no era capaz de captar eso. Por eso entendí miles y miles de cosas de mi propia vida, del estado de mi alma, y fue como un despertar muy fuerte, muy violento, al estado verdadero de mi alma en ese momento. Es decir, yo creo que tuve un pequeño juicio particular. Es como si una persona se mata en un accidente de coche o de avión y de repente está frente a Dios. Yo verle no le vi, no le vi, pero le sentí. Sentí a Cristo, que fue muy curioso, porque yo en ese momento en la cabeza tenía a la Virgen, la Virgen, como decían que se aparecía la Virgen ahí. Pero la Virgen como que se apartó de mi mente, de mi corazón y que dio paso a su Hijo. Por eso yo siempre digo que para mí, Medjugor es cristocéntrico, es totalmente eucarístico, es eucarístico. Y ese Cristo me habló en mi corazón y ahí en ese momento fue cuando noté su amor, un amor impresionante. O sea, no hay palabras en el vocabulario. Yo soy escritora, he escrito 14 libros, pero en mi español no existe ni una sola frase capaz, incluso miles de párrafos capaces de describir el amor tan grande, tan grande que me cayó encima. Fue como una lluvia, yo noté que era como un rocío, un rocío de amor, de amor fuerte, 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 que me consumió por completo, que me revolvió. Y en ese momento, boom, pasó mi vida por delante de mi alma con todos como si fueran diapositivas rápidas, ta, 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 pero cada diapositiva tenía un entendimiento fortísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces, veía mis sentimientos de niña, cuando hice tropezar a una amiguita en el recreo o cuando me porté mal con esto, las rabietas con mi madre, adolescencia. Ahora me ven feísima, pero de jovencita es verdad que fui bastante mona. Fui modelo de pasarela, yo soy una mujer muy alta, mido unos 83 metros. Y todo eso, toda esa vanidad, toda esa fealdad interior que no sirve para nada, porque eso lo entendí en ese momento, pasó todas esas escenas y todos los pecados que conllevan esas actitudes pasaron por delante de mis ojos. Entonces, en ese momento yo lo que sentí fue terror, o sea, yo me aterroricé, porque el estado de mi alma, yo decía, yo no engaño a mi marido, yo no robo, yo no mato, yo soy santa. Si me viene ahora un rayo, me atraviesa y me muero, yo me voy al cielo. Mentira, ¿no? Mentira. Ahí comprendí el amor de Cristo, comprendí, Él me dijo, o sea, yo tuve una conversación, pero fue una conversación del alma, no con boca, sino con el corazón. Fue como si el corazón, boom, de golpe despertara y todo ese amor de Cristo que se me metió en el corazón despertó toda mi alma. Entonces, es muy curioso porque mi director espiritual siempre me dice que yo soy como San Pablo, pero hay que quitar el San. Al San hay que quitarlo, hay que quitar el San delante, soy como San Pablo, pero sin el San. Entonces, realmente fue terrorífico, o sea, yo lo que sentí fue vergüenza, mucha vergüenza, porque yo entendía, digo, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que eso era pecado, pero bueno, pero... Y entonces, el bueno pero, que estás como intentando buscarte excusas para ese comportamiento, ese momento determinado, los chicos, en la adolescencia, pecados, ¿no? Yo comprendí que en el cielo hay solo, para entrar, que había un cielo, eso lo entendí clarísimo, que estaba el cielo repleto del amor de Dios, que no es que esté repleto, es que es Dios, es que el cielo es Dios por dentro, ¿no? Es Dios por dentro del cielo, entonces, que a ese cielo se tiene que entrar con un pasaporte. Como cualquier país, como si yo voy a Perú, tengo que entrar con un pasaporte y unos visados, y mis visados estaban caducados, todos. Solo tenía el visado de entrada en el cielo el día de mi bautismo. Y ya se acabó, porque si yo empecé a pecar pequeñita, desde el momento que el ser humano tiene conciencia de pecado, y ya hablo de parvulitos, o los chiquititos, ¿no? Yo fui al colegio por primera vez con cuatro años, pues yo ya sabía que pegar a una niñita era malo, yo eso ya lo sabía. Entonces, desde que una persona comete un acto que hace daño a los demás, ya has pecado. Pero, entonces comprendí que el pasaporte para el cielo tiene solo un sello, solo hay un sello. Y el sello se llama amor, ¿cuánto has amado? O sea, ahí entendí que Dios Padre no nos va a preguntar, o nos va a decir, no, porque tú en el año tal hiciste tal, no, porque fuiste a una tienda y robaste un paquete de azúcar, no, porque eso el Señor, el pobrecito, como yo digo, Dios Padre, a quien ahora amo y conozco, antes no lo conocía de nada, el pobre tiene Alzheimer. Nuestro Padre Celestial tiene Alzheimer, porque se olvida de todos los pecados, de todos los que nos recordamos somos nosotros, que somos rencorosos. Pero Dios Padre tiene Alzheimer, porque uno pasa por la confesión y Él no recuerda más, no hay rencor, no hay rechazo, no hay más que misericordia y amor infinito, infinito. Entonces comprendí que el que tiene que pasar la prueba para entrar en el cielo es uno mismo con ese sello, ese visado, que es ¿cuánto has amado? Y ahí no se puede engañar a Dios. No importa ser el más guapo, no importa ser el más delgado, no importa ser más listo, no importa tener siete carreras y hablar quince idiomas, no importa ganar premios, el premio no, todo eso no sirve para el cielo, no sirve. Las joyas no sirven para entrar al cielo. Para entrar al cielo solo va a haber un examen y es el examen del amor. Y yo suspendía con un suspenso grandísimo, porque además hay otra contrapartida y es el rencor. La asignatura del rencor no entra dentro de ese pasaporte. Y yo tenía, era muy rencorosa, lo sigo siendo, es mi cruz, es mi talón de Aquiles. Una persona con rencor no puede entrar en el cielo, porque Cristo me dio a entender que era la bondad infinita, es demasiado puro. No se puede entrar en el cielo manchado, hay que entrar con pureza total y eso es ser santo. Y yo no lo era, yo no lo era. Entonces, todo esto que les he contado podría ser una enciclopedia, que ahora debo de cortar porque si no es que es imposible, pero sí salí de ese sopor, estupor, éxtasis, no sé cómo llamarlo. Cuando miré el reloj estaba totalmente anonadada, me notaba llena de vergüenza, con ganas de huir, porque uno quiere huir de vergüenza de los ojos de Dios, sobre todo del amor, porque dices, ¿cómo me puede amar así? Si me acabo de dar cuenta que lo que tengo pegado al cuerpo, en España lo llamamos galipot o alquitrán, eso es lo que se encuentra a veces en las playas, cuando se ha roto un buque lleno de petróleo, que se ensucian las aguas, que se pega el pelo, que mata a las aves marinas, a las gaviotas. Yo me notaba como todo el pelo, la ropa estaba llena de alquitrán, me tenía que quitar, que es tan pegajoso. Aquí en España, mi madre cuando pisaba una bolita de alquitrán, me la quitaba con un poquito de alcohol o gasolina, porque no hay quien lo quite, se queda pegado. Y comprendí que me tenía que confesar. Hacía como 10 años que no me confesaba, el día antes de la boda, me había confesado nunca más. Y entonces seguía andando, mi amiga, yo iba con un grupo de 20 amigos, pero la amiga que estaba más cerca me dijo date prisa, date prisa, que llegamos tarde y yo quiero ir al vidente, al supuesto vidente. Entonces yo ya estaba muy turbada, tenía el corazón que me latía a una velocidad de vértigo, con todos los sentimientos en contra, que me ha pasado, que me ha pasado, que me ha pasado. Y cuando ya me senté y el vidente comienza a relatar cómo vio a la Virgen, ahí fue cuando me derrumbé. Ahí empezó a salir una cascada de lágrimas, no podía parar de llorar. Luego me han contado sacerdotes y teólogos con los que he estudiado, que es un don del Espíritu Santo, un carisma que se llama el don de lágrimas. Hay que liberar, hay que sanar y tiene que salir la explosión. Y yo le agarraba al padre del brazo y le decía, padre, padre, usted me tiene a mí que confesar. Y el pobre decía, ahora no puedo, estamos aquí en la charla, porque yo era la única peregrina que el día anterior no me dio la gana de confesarme. Toda la peregrinación se confesó y yo le dije, ay, no, 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 yo, padre, a mí déjame en paz. Yo cómo le voy a contar a usted, yo a usted no lo conozco de nada, yo a un desconocido le voy a abrir yo mi alma, anda ya. Que al padre del pobre todo educado decía, ahí está señora católica que mal está. Entonces, ahí le buscaba, padre, padre. Decía, niña, ¿ahora quieres confesar? Y yo, sí, 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 sí. Entonces tuvimos que buscar el momento adecuado porque, bueno, luego fuimos a los campos de refugiados, ahí el Señor volvió a tocarme mucho el corazón, ¿no? Hasta que no ve el horror de una guerra, por eso ahora hay que rezar tanto por Ucrania y por Rusia, porque hay muchos soldados rusos que no quieren estar ahí. Hay que rezar por ellos para que se acabe esa sangría humana, ¿no? Porque las guerras no son de Dios, son del demonio, no son de Dios. Entonces, me tocó mucho también el corazón y empecé ahí a darle gracias a Dios porque yo no había vivido una guerra. Mis padres sí la vivieron de pequeñitos, pero yo no. Entonces uno empieza como a caersele las escamas de los ojos, ¿no? Como le ocurrió a San Pablo. A San Pablo le tardaron poquito, a mí tardaron años en caerseme las escamas de los ojos porque ha sido un aprendizaje de 22 años ya, 22 años. Y, bueno, pues volví a Londres muy confundida. El Señor me dio ese regalo, pero luego se oculta. O sea, tenemos un Dios, yo siempre digo que tenemos un Dios muy tímido, muy silencioso, pero infinitamente pendiente de sus criaturas. No está sordo. Nosotros estamos sordos a su sobrenaturalidad. Fue el pecado original lo que nos cegó y tenemos que vivir sin tener ese contacto directo con él. Gracias a Dios, los católicos, tenemos la Eucaristía, que es la presencia de Dios vivo, de Cristo vivo en un trozo de pan consagrado. Es el mismo que andaba por Galilea. El mismo que andaba por Galilea. No hay diferencia. Esa es la ventaja enorme que tenemos los católicos y los ortodoxos, que celebramos una misa donde baja la presencia viva de Cristo, que, repito, es el mismo que andaba por Galilea. Es que no hay diferencia. No le podemos ver, no le podemos ver, pero le podemos amar y le podemos entender y le podemos ver. A ver, perdonen que me está escribiendo Chabuca. No sé si quiere algo especial. Chabuca, ¿necesitas algo? A ver, porque ella es nuestra jefa aquí en el chat. Ah, sí, ok. Vale, me dice que fue la señal. Sí, probablemente. Bueno, el caso es que mi corazón ya como que volví a Londres con hambre. Yo me convertí en una hambrienta, en una mugrienta, porque también estaba llena, llena de pecado. Ese pecado que yo lo describo, como les he dicho, como galipot, como petróleo pegado a la piel, a los ojos, al corazón. Y había que arrancar todo eso, que cuesta mucho. Y enseguida agarré a este sacerdote y le dije, usted me tiene que a mí enseñar los sacramentos. Todos los que pueda. Lo mejor que pueda. Y entonces él, con mucho amor, con mucha paciencia, me habló primero de la confesión. Había que limpiar toda la porquería. Y luego me enseñó la Eucaristía, amar. Yo no sabía que era Jesús el que estaba en el trozo de pan. Hasta ahí mi ignorancia. En España hay una palabra que es paleta, 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 o cateta, cateta, que es súper ignorante. Yo tenía muchas carreras, muchos idiomas, lo que ustedes quieran. Pero a la hora de la verdad, lo más importante era un suspenso morrocotudo. Entonces, él me dijo que tenía que empezar a cuidar el alma para empezar a recibir a Dios con cordura. La cantidad de veces que había acumulgado sin pecado mortal y sin saber lo que hacía. Y ahí fue una revelación, la segunda revelación importante de mi vida, que fue ya en Londres entré en una iglesia católica, yo iba con las cestas de la compra. Y Inglaterra es un país anglicano, entonces no hay muchas iglesias católicas, no las hay. Entonces, la puerta abierta me asomé y vi que estaba el Santísimo expuesto. Y dije, ay, debe de ser católica, porque me han dicho a mí que los protestantes esto no lo tienen. Voy a entrar. La iglesia estaba totalmente vacía, estaba en silencio. Me estremezco porque lo tengo como muy presente esto, no se me ha olvidado nunca. Y ha ocurrido hace 22 años. Y noté en mi corazón que había alguien vivo, que alguien vivía ahí, en la iglesia. Entonces, me acerqué con todas las cestas de la compra, todas las bolsas al primer banco. Me quedé ahí sentadita, ¿no? Y yo miraba la custodia y miraba ese trozo de pan blanco con una luz al lado. Les repito, no había nadie. Había algún sacerdote que andaba por ahí ordenando, haciendo cositas, pero nada. Y me quedé simplemente ahí mirándole. Pero no me podía ir. Había una atracción misteriosísima que no me dejaba despegarme del banco. Estaba ahí sentada. Y cuando me di cuenta, miré el reloj, habían pasado dos horas. Yo había estado atontada, anonadada, en pensamientos perdidos, como diciendo qué bonita esta iglesia católica, mi barrio, pues porque no vengo más, qué bonita el trozo de pan. Pero yo pensé que ese trozo de pan era un trozo de pan sin más. Que lo que estaba haciendo era representar que era una iglesia católica. Yo no sabía que estaba Cristo vivo ahí. Cuando vi el reloj, me pegó un susto porque en casa iban a estar preocupados. Su mamá había desaparecido, la esposa había desaparecido con las bolsas de la compra. Estaba en una iglesia ahí sentada, atontada, perdida. Digo, Dios mío, la cena, los deberes, me voy corriendo. Y al darme la vuelta y ya dirigíme hacia la puerta, a medio camino, entre los bancos, oí una voz masculina. Yo no sé si fue en mi corazón, en mi oído. Fue súper real, súper real, súper tierna, súper masculina. Una cosa impresionante, pero a la vez enérgica, con amor. Era una voz que expresaba que le importaba, que yo le importaba a esa voz. Y que esa voz era regia. Era como de una persona con clase, con educación, con rectitud. Era una voz imperante, pero llena de amor, que me dijo, gracias por haberme venido a ver un rato. Y entonces me di la vuelta, dije, ¿quién me ha hablado? Y vi al sacerdote viejecito que estaba en la otra punta barriendo algo, no sé qué hacía. La otra punta de la iglesia. Y comprendí que la voz había salido del pan. Y dije, ¡ay, Dios mío! Que el pan habla. ¡Qué susto! Y entonces fui corriendo a mi casa, cogí el teléfono, llamé al director. Digo, padre, padre, que hay algo ahí. Hay algo en la caja dorada, hay algo. Y se pone en la custodia. Yo no sabía que se me hagan custodia. Lo llamé cachivache. Porque no sabía que se me hagan custodia. En ese cachivache, en el pan, en el pan. Padre, que allá habla alguien. El padre se moría de risa. Dijo, ¿en dónde te han educado criatura que no te enteras? Y él me explicó lo que yo les he dicho. Que es Cristo vivo en un trozo de pan. Es el mismo que andaba por Galilea. El mismo. El mismo. No hay diferencia. Ahí ya sí que mi alma explotó. Dije, quiero saberlo todo. Si yo soy católica y yo puedo hablar con Cristo cara a cara, exactamente igual que hablaban los apóstoles cuando iban por Galilea, por Jerusalén, por Nazaret. Yo quiero estar ahí. Y yo quiero saber qué habla, qué dice, cómo me quiere. Yo quiero enamorarme. Bueno, para terminar esta charla, les diré que han pasado 22 años de todas estas cosas. Ha habido muchísimo caminar, muchísimo, muchísimo caminar, muchas caídas, mucho sufrimiento también porque una persona que se convierte inmediatamente el demonio despierta a una velocidad de vértigo y le empiezan como a atacar, como a insultar. A mí me han reuniado mucho, llegaron a decir personas que yo amaba muchísimo de mi familia que me habían dado drogas en aquel viaje a Međugorje y que no estaba bien de la cabeza. Han dicho de todo, de todo, de todo. Pero he perseverado y he perseverado con lágrimas. No es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Pero la Virgen ha estado siempre a mi lado, siempre la he notado dándome la mano, en momentos de mucha angustia. Y luego ha habido momentos durísimos, sobre todo en la muerte lenta de mi madre, que fue una mujer que estuvo 30 años con Alzheimer, 30. Hubo un momento, los últimos 15 días de mi madre yo la iba viendo como si iba asfixiando lentamente y ahí casi me vuelvo loca de dolor. Y dije, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás? No puede ser verdad. Si hay un Dios tan hermoso que me adquiere tanto, que me ha perseguido tanto, ¿por qué no te la llevas? Ya no puedo haber sufrido más a mi madre, ¿no? Ahí tuve un bajón de fe porque en esos momentos de terror, dices, ¿me habré equivocado? ¿Será en mi imaginación? Y ahí vino a mi rescate un sacerdote al que quiero muchísimo. Se llama el padre Javier Sigrits, muy amigo mío, muy, muy, muy amigo. Yo, que es el director espiritual de mi marido ahora, y él me regaló una cruz. Me dijo, no, 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 María, no dejes que el demonio te tiente. Y me regaló una cruz. Y en esa cruz que había trocitos del Calvario, es una cruz que tiene pequeñas reliquias, un poquito de tierra de Getsemaní, de la madera, no es la madera de la cruz, pero está tocada con la madera, con la vera cruz. Y ahí me devolvió la fuerza, porque comprendí que Dios no es un mago. Dios no es un mago. Dios Padre, no podemos decirle, sácame de esta. No, Dios es Padre. Y es nuestro Creador. Y nos ama con todos nuestros defectos y todas nuestras virtudes. Pero las tribulaciones de la vida, las hay que atravesar. Hay que vivirlas. De su mano. De su mano. Bueno, el que no la vive de su mano, tiene muy mala suerte, porque va a sufrir el triple, el cuádruple, todo lo que se puedan imaginar. Pero no hay cielo sin cruz. Si Él pasó por una cruz para redimirnos y salvarnos, nosotros también. Y las cruces son las cruces de cada día. Me revelo muchas veces, pero intento vivir en gracia de Dios. Yo ya me confieso todas las semanas. No hay otra. No hay otra. El pasaporte, como digo yo, lo tengo un poquito más lleno. Un poquito. Un poquito. Después de 22 años de estar detrás del Señor. Y muchas veces, cuando hago un trabajo para Él, o cuando estaba estudiando los exámenes hace dos años, ahora soy especialista en espiritualidad bíblica por la Universidad Pontificia de Madrid, de comillas, en Madrid, todos esos sacrificios, las conferencias, los libros, todo el trabajo que he hecho para Él, es muy poquito, muy poquito, prácticamente como un granito de arena en un gran mar, en un gran océano. Pero es que necesitamos llenar el pasaporte con todos los esfuerzos. Y luego también, todas las lágrimas, muchas veces he sufrido y he llorado mucho y le he dicho, no puedo más. Pero el Señor me ha transformado esas lágrimas también porque me ha dicho, ofrécemelas. Le dije, vale, vamos a hacer un trato. Cada lágrima que derrame por todo lo que estoy pasando, es un alma que me sacas del purgatorio. Un almita que me vas a sacar del purgatorio. Y el Señor se ríe conmigo porque Él me está enseñando a ofrecer los padecimientos, las tribulaciones, el sufrimiento. Hay muchos momentos de alegría. No penséis que seguir a Dios es malo, es un disgusto tras otro. No, no, no. Bueno, estar viviendo la vida junto a Dios es lo más divertido que se puede hacer en el mundo. Es como estar en Disneylandia, pero aquí constantemente. Porque Dios todo lo cambia. Todo lo cambia. Cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier hijo que se nos vaya a morir, Él puede suplir ese vacío y más. Lo que no podemos es dejar que nuestro corazón se llene de cosas malas. Caer en el alcohol, caer en las drogas, caer en la desesperación cuando tenemos una tribulación. Y así es mi vida, día a día, ofreciendo lo que me viene con un amor inconmesurable por Cristo. La Virgen poco a poco, no es que se retirara, ella siempre está a mi lado, pero la Virgen en mi vida como que se aparta. Ella aparta su velo, aparta su presencia y me empuja hacia su Hijo, hacia la Eucaristía. También les digo una cosa, yo ya no puedo vivir sin comulgar. Es una prueba que he pasado física y ya termino con esto, Chauca, pero creo que debemos finalizar así. Lo cuento en mi libro Paseando por el cielo. Me invitaron unos amigos, un amigo, el íntimo amigo de mi marido, que es indio, es de Bombay. Y entonces él es, creo que es budista, hinduista, no sé, siempre estaba chinchándome por mi fe católica. Dice que los católicos estamos como cabras, que estamos locos, como las maracas de Machin, decimos aquí, porque creemos que Dios está en un trozo de pan. O sea, es que el pobrecito le superaba mi fe, ¿no? Y entonces sí que en este viaje en la India, claro, catolicismo nada, solo encontrábamos monasterios en el sur de la India. La India es tan grande como toda Latinoamérica. O sea, es un país, pero es casi un continente, es un subcontinente, ¿no? Entonces la parte de abajo es católica, que era la que es la selva, pero no habíamos llegado ahí todavía, íbamos a llegar. Entonces en la parte de Bombay, toda la parte del norte, yo no podía acumular, yo no estaba cerca de una iglesia católica. El primer día, ok, el segundo me empecé a encontrar mal, es como el que coge un COVID. Uno va encontrándose peor, y peor, y peor, y peor. Y cuando ya llevaba cinco días, seis días sin poder acumular, yo me empecé a entristecer físicamente, pero yo no sabía por qué, porque me lo estaba pasando bomba con mi marido, con los... La India es un país bellísimo, bellísimo. No se lo pueden imaginar, la gente es guapísima, las niñas son divinas, es todo precioso. Y los restaurantes, todo, mi amigo volcándose, y yo, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Y era una necesidad ridícula, absurda, de que yo tenía que tomar un trozo de pan consagrado o me moría. Empezaba a notar que mi cuerpo fallaba. Al noveno día ya entramos en Kerala, íbamos por un barquito, por unos lagos, y yo estaba muy triste. Y mi amigo empezó a decir, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Entonces, yo le tenía que hablar así porque, claro, los católicos no nos entienden. Entonces le dije, es que echo en falta a mi Dios, necesito a mi Dios. Y él, que tiene varios dioses, dice, ¡ay, pobre! Solo tiene uno y lo echan falta. Entonces, paramos la barca, dio órdenes al capitán que parara la barca y le dijo, por favor, tiene que haber aquí algo católico. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo, hermanitos? Porque, efectivamente, yo salté de la barca a tierra y en mi corazón noté algo que era como un hilo, un cordón umbilical que me tiraba, que me tiraba, que tiraba de mí. Empecé a correr por la selva. Mi marido, ¿dónde vas? ¿Estás loca? Y yo decía, no sé, aquí está Dios, aquí está Jesús, aquí está Jesús, pero era la selva. Había un camino de tierra, ellos vinieron detrás y decía, capitán, cuidado con la señora, que hay serpientes, que tenga cuidado donde pisa. Pero yo quería andar y andar y entonces, de la maleza de la selva, de repente aparecieron tres niñas divinas. Ya les he dicho que las niñas indias son lo más bonito que yo he visto en mi vida. Guapísimas, ese pelo negro, unas trenzas. Y llevaban unos lacitos así en el pelo con una trenza como la que llevo yo aquí. Y comprendí que era un colegio. Y les dije, ¿de dónde venís? Y dijeron, de aquí, de un colegio católico. Y yo me tiré a la selva más, los detrás corriendo detrás de mí. Efectivamente había un colegio católico. Yo vi una chocita, estaba el colegio que era grande, y luego una chocita muy pobre, muy pobre, muy pobre. Pero mi impulso era meterme, los de mi grupo seguían corriendo detrás de mí. Me meto en la, y era la capillita. Era la capilla más pobre que yo he visto en toda mi vida. Y les digo, la presencia de Jesús ahí era más fuerte que la de la Catedral de Burgos. Noté, el sagrario era una cajita de madera súper pobre, con una velita al lado roja. Y ahí noté que estaba, no le vi por supuesto, pero mi alma sí notó que Jesús estaba de pie. Y me dijo, bienvenida, aquí estoy para ti. Caí al suelo llorando, llorando, llorando. Entró mi marido detrás de mí. Pero estás tonta, ¿qué haces? Le dije, al suelo que está aquí Jesús. Y se puso de rodillas, el pobre todo aturdido. ¡Ay, que está Jesús, que hay un sagrario! Y todos mis amigos hindús estaban alucinados, diciendo, ya se ha vuelto loca. Ya en contra de su Dios ya se ha vuelto loca. Y en ese momento entró una monjita mucho más pobre que ustedes, porque las estoy viendo y sus hábitos están bien. El de esta monjita india estaba todo remendado, muy pobre. Y en su idioma dijo, usted entiende lo que tenemos aquí. La voy a traer la comunión. Y me dio la comunión. Y esa comunión tan pobre, en mitad de la selva, me dio fuerzas para aguantar cuatro días más sin el Señor y volver a España, donde lo volví a recibir. Con esto ya acabó la charla, para expresarles que lo más importante en mi vida es la Eucaristía. No hay nada más importante en la Eucaristía en la Tierra. Por lo tanto, un sacerdote católico es lo más importante que podemos tener. Son los únicos que pueden hacer bajar a Cristo físicamente en un trozo de pan. Y que mi vida se rige por la Eucaristía y por Cristo, y con el amor de María. Y ahora, con el amor de Dios Padre, que le he descubierto, y que me siento amadísima por Él, y que soy feliz. Dentro de la tribulación soy feliz. Eso es todo. Muchas gracias, señora María. ¿Podemos hacer algunas preguntas? Yo sé que está apurada, pero por favor, algunas preguntas. Por supuesto, adelante. ¿Cómo no? Usted dice que no tiene miedo al diablo. ¿Podría darnos un alcance sobre eso? No le tengo miedo porque Dios es infinitamente más grande. O sea, quien esté con Dios no tiene que temer nada. Ha habido grandes santos que han tenido posesiones diabólicas, por ejemplo, Santa Gemma Galgani, por ejemplo, María en la Pequeña Arabita, el Padre Pío, de vez en cuando le daba unas palizas tremendas, pero ¿quién gana la partida? No la gana un rabioso, histérico, envidioso, soberbio, no. La gana Dios. La ha ganado Dios con nuestros santos y nosotros la tenemos que ganar porque Dios nos lo da todo. El nombre de Jesús es tan poderoso que el demonio cuando se dice Jesús, Jesús con el corazón, no decirlo por tontería, que además es un pecado, no utilizarás el nombre de Dios en vano, porque es poderoso, es muy poderoso el nombre de Cristo. El demonio no puede contra una persona que está enamorada de Cristo, no puede, es imposible. Y con los grandes pecadores y las personas que han acabado muy mal, en drogas, en alcohol, todo eso son demonios. Esas son las tentaciones del demonio que hacen caer a la persona. Pero claro, hay que ser valientes. Yo siempre digo que entre Judas y Pedro, y San Pedro, solo hubo una diferencia, porque los dos eran apóstoles y a los dos los escogió Jesús, como íntimos amigos. Solo hay una diferencia entre Pedro y Judas, que Pedro, abandonando al Señor y traicionándole, se arrepintió. Y el Señor acogió ese amor, ese arrepentimiento, y le hizo el cabeza de la iglesia. Judas no pide perdón, no se arrepiente, entonces el demonio tiene terreno libre. Si hay que tener miedo, es tener miedo a nosotros mismos, para no dejar nunca el terreno abierto al bicho. Yo lo llamo el piojos, el piojos. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería preguntarlo a usted. Sí, lo que usted dijo es cierto, porque cuando uno tiene fuerza y de corazón de orar a un Dios, sí, me ha pasado varias veces eso. Lo tengo y ¿qué podría? ¿Es necesario rezar en una capilla? O yo al menos paro viajando y paro viajando y o sería con Dios encontrarse un viaje donde haya silencio, donde hay paz, ¿no? Yo cuánto quisiera ver a Dios, porque una vez me pasó eso. Pero no sé usted, yo estoy preguntando, ¿no? Como para viajando yo, y no se me resultaría no ser. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Águeda. Águeda. Águeda, sí. Puedes encontrar a Dios en cualquier sitio. Fíjate tú, yo en la selva, perdida en la selva. No hace falta estar en una capilla. Obviamente, obviamente, la presencia clarísima, viva y activa está en una iglesia donde hay un sagrario, ¿no? Y están las formas dentro. Pero Él está en su corazón. Él está en su corazón. Mira, Águeda, hay gente como el... Bueno, hay santos. Hay santos del mundo de Vietnam, del mundo de la China también, que han estado encarcelados porque el gobierno chino tiene prohibido. Tiene prohibido el catolicismo. Los católicos que hay ahí son muy perseguidos. Es una minoría. Y en la cárcel, en sus celdas, tenían a Cristo. El padre Yoso, que es un franciscano que cuidó, protegió a los niños de Međugorje, los comunistas, era el gobierno que había en ese momento, y lo encarcelaron y lo torturaron. Él sufrió mucho. Él nunca habla de las cosas que le hicieron. No le gusta hablar de eso, pero él dice que en su celda encontraba a Cristo todos los días. Y hubo un momento que los guardas se asustaron porque él estaba dormido encima de la banca de su celda, de preso, dormidito. Él ni se enteró. Y que los guardias, de repente, vieron una luz impresionante encima de él. Estaba con la forma de la Santísima Virgen. La Virgen estaba custodiando a su hijo. En una cárcel donde no había nada, por supuesto, ni sagrario, ni pan consagrado, ni nada. Dios está siempre con nosotros. Siempre. Y lo podemos encontrar en el peor de los sitios, en la peor cárcel inmunda del mundo, en la peor selva llena de serpientes. Aunque, si de verdad uno quiere un encuentro directo y tenemos la suerte de tener una capilla, está ahí y es real. Y yo no les miento, yo todo lo que les he contado es verdad. ¿Alguna preguntita más, madre? Una preguntita. ¿Qué le motivó para escribir el libro Entre el cielo y la tierra? Eso es una pregunta muy bonita. Gracias por hacérmela, hermanita. Pues, fíjese lo que pasó. Bueno, yo había escrito en ese momento de mi trayectoria literaria, había escrito un libro sobre historia. Era sobre la reina María Antonieta de la Revolución Francesa. Y había tenido cierto éxito, me había gustado muchísimo escribirlo porque había estudiado mucho. A mí me gusta estudiar, soy un bicho raro, me gusta estudiar. Entonces, pues quería hacer otro y quería hacer uno sobre el rey loco de Baviera, que es un rey europeo, primo de Sisi, no sé si ustedes vieron las películas de la princesa Sisi, bueno. Y entonces me encontré que los libros que estaba comprando para estudiar sobre ese personaje y escribir el libro no me terminaban de gustar. Y entonces me fui al Santísimo, me fui a la iglesia, aquí al lado de mi casa, una iglesia enorme, enorme, estaba vacía, no había misa. Y me senté en el primer banco, pero ya tenía una trayectoria espiritual fuerte en ese momento. Y me senté y le dije, Jesús, tienes que ayudarme. Yo tengo que encontrar un historiador muy bueno, un profesor, que me dé los artículos, los libros, la documentación necesaria para estudiarla y poder escribir la novela sobre el rey loco de Baviera. Y en mi corazón, inmediatamente, oí una voz. Estas cosas ocurren poco, les estoy contando solo las que me han pasado en 22 años, pero es que fue así. Y me dijo, no, me vas a escribir un libro del purgatorio. Y yo dije, ¿perdón? ¿Qué es eso? Yo no sé ni lo que es el purgatorio. Yo creía que era una cosa medieval, que ni era dogma, ni era nada, y que encima el Papa lo había quitado. Hasta ahí mi ignorancia supina, ¿no? Y me repitió, sí, me vas a escribir un libro sobre el purgatorio. Bueno, yo llegué a mi casa diciendo, hay las cosas que me pasan a mí delante de un trozo de pan consagrado. Yo esto no lo entiendo. Se lo conté a mi director espiritual, al sacerote, y me dijo, ¿por qué no? Ponte a estudiar. Y el Señor me lo dio todo, porque me empezaron a llegar cantidad de documentos, de libros. Yo fui a Estados Unidos y encontré la documentación que necesitaba. Bueno, me puse a estudiar. Estuve cinco años estudiando solita. Todavía no había ido a la universidad para estudiar temas teológicos. Yo de jovencita hice la carrera de filosofía y ciencias de la educación, que no tiene nada que ver con teología. Pero, bueno, me puse ahí a buscar, a buscar, y salió el libro. Empezaron a llegar testimonios increíbles. Fui a Roma. En Roma encontré la iglesia donde hay un pequeño museo de las almas del purgatorio, con un montón de pruebas, con unos cuadritos que, en fin, increíble. Y el libro salió. Siempre que obedezco la llamada de Dios, todo sale bien. Todo. El libro tiene éxito, todo me sale bien. Ahora, como me ponga terca y vaya en contra de la voluntad del Señor, todo sale mal. El libro no se vende, las cosas no salen en su sitio, todo son problemas. Con el Señor, si es de Él, hay fruto. Eso también lo tengo que comprobar, mana. Y ha habido fruto. El libro ha tenido muchísimo éxito. Yo tendría una preguntita, por favor. Sí. Mira, nosotros somos educadoras, con nuestras chicas del colegio en particular, después de la pandemia, con todas estas niñas que han vivido con el puro celular, dos años, y que nos damos cuenta que en los salones, particularmente de las chicas de allá, de 12 por arriba, 14, 15, 16, 17, que viven en un mundo que es puramente virtual, inmediato, que no piensan en su futuro, que piensan en las cosas que les gusta ahorita, ¿cómo podemos seguir a sus corazones? Qué pregunta tan buena y tan difícil de contestar, Sabín. Es fundamental la oración. A veces es imposible. Yo, por ejemplo, tengo personas dentro de mi familia que sé que me quieren muchísimo, pero no hay forma. Yo les intento hablar, les intento expresar, explicar, y no me creen. O piensan, como les decía antes, que me dieron drogas, o que estoy equivocada, que fue mi imaginación, que es mi imaginación. No hay nada que hacer. Entonces, muchas veces, solo hay un remedio. Por supuesto, intentar enseñarles, hablarles mucho de Dios, de la realidad de Dios. Pero si eso es un muro de hielo que choca la información y vuelve, rebota, orar y ayunar. A mí me cuesta mucho ayunar. Soy una gorda, me encantan los dulces, me encantan. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ayunar. Pero me he dado cuenta de que es muy eficiente. Y no lo digo yo, es que lo dice el Señor en el Evangelio. Cuando los apóstoles intentan liberar de unos demonios a una persona, y no lo logran. No lo logran los apóstoles. Y van a Jesús a lloriquearle. No lo hemos conseguido. Y el Señor va. Y dice, es que para ciertos casos, solo la oración y el ayuno funcionan. Entonces, la Virgen en Međugorje, a los supuestos videntes, les dijo que era necesario ayunar miércoles y viernes a pan y agua. Repito, miércoles y viernes a pan y agua. No el lunes, porque el lunes me viene mejor. Miércoles y viernes a pan y agua. Entonces, como yo soy así, discutía. Yo no lo logro. Yo a lo mejor consigo saltarme una cena o un almuerzo, pero no más. Y, por supuesto, como de todo, vaya. Entonces, les dije, ah, bueno, pues entonces yo me puedo tomar un donut. ¿Saben lo que es un donut, no? Un donut. Y me decía, no, 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 la Virgen dijo pan y agua. Digo, bueno, pero el donut es un poquito pan, solo tiene un poquito de azúcar. O yo, que soy española y tenemos el aceite de oliva tan rico. Digo, bueno, pues le ponemos un poquito de aceite, de jamón de jabugo, bueno, bueno, y un poquito de sal. Y me decían, vamos a ver, señora, decían los videntes. Vamos a ver, María, ¿tú qué parte de pan y agua no entiendes? Es que, hazte a la idea. O sea, entonces lo he intentado algunas veces. Eso sí, las veces que lo he intentado, ha habido un cambio radical en la situación. Fijaros, en la guerra de Bosnia, estos videntes la vivieron un momento tan horrible. Veían las bombas que caían al lado. Medjugorje no lo consiguieron bombardear, la Virgen lo protegió. Pero sí veían como caían las bombas al lado, en un pueblo de al lado. Y era terrible. Y muchos ya empezaban a morir porque los cogían como soldados y se los llevaban a batalla y morían. Y entonces decían los videntes en la aparición, ¿qué hacemos? ¿Pero cómo se para esta guerra? Y la Virgen les enseñó el rosario, el santo rosario, y dijo, con esto y con el ayuno pararíais la guerra. No lo hizo nadie, lo hacía el pueblo de Medjugorje. Yo creo, y te lo digo de verdad, Sabine, yo creo que eso es verdad, que si el mundo entero, todos, vosotras, yo, España, Ucrania, Putin, todo el globo terráqueo, a la vez paráramos y rezáramos un solo Padre Nuestro por la paz, a la vez, de rodillas, paraban las guerras. Pero tenemos que unirnos y ayunar. Pero si lo consiguiéramos, si solo estuviéramos todos unidos y un ratito oráramos juntos, se paraba la guerra, porque la oración lo puede todo. Todo. Jesús también lo dijo, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que es como la punta de un alfiler, la cabeza de un alfiler, el mundo cambiaría, la moveríamos montañas. Yo no lo consigo, Sabine. Yo no lo consigo, pero lo intento, lo intento. ¿Algo más? Una preguntita más y ya les tengo que dejar, porque estoy oyendo a mis nietos pegando gritos en la puerta que quieren estar conmigo. Una pregunta más. María, yo quería preguntarte, me llama mucho la atención lo que dices, que el ser humano es creado para Dios, para el cielo, y el demonio para el infierno. Entonces, esto queda muy... A mí me relaja, ¿no? Entonces, yo quisiera que un poquito nos aclares esto, ¿no? Bueno, muy por encima, porque estamos entrando... Todo lo que estudia la teología tiene una asignatura en la carrera de teología en la universidad que se llama escatología teológica. Y estudia todo esto, los misterios, los ángeles, el cielo, el infierno, el purgatorio, ¿qué pasa después de morir? Entonces, muy brevemente te diré que los demonios no fueron creados para el infierno. Estaban en el cielo. Ellos se rebelaron. Ellos fueron los que se empeñaron en alejarse de Dios. Entonces, todos somos creados para el cielo. El destino del tren de la vida es el destino final. La última parada es el cielo. Pero depende de nosotros querer ir o no. Entonces, si hay una persona que muere despotricando, insultando, blasfemando, diciendo que rechaza la confesión, se le acerca el sacerdote, te quiero confesar, no te preocupes y no quiero saber nada de Dios, si no quieres saber nada de Dios, Dios permite la libertad del ser humano. Y si él quiere irse, con el demonio se va a ir y se va a perder. Entonces, es cierto, la esperanza que nos cabe a todos es que en el último segundo de vida, en el último segundo, alguien se puede arrepentir, pero no lo sabemos. Entonces, nuestra misión, los que estamos intentando estar en el camino de la santidad, que como ya les repito mil veces, yo soy una pecadora tremenda, no soy santa, pero los que lo intentamos, tenemos que orar por nosotros, por nuestras familias y por todas esas personas, porque muchos se pueden perder, muchísimos, muchísimos. por ejemplo, ayer, ya para terminar, estaba viendo un poco algunos documentales sobre Hollywood, ¿no? Cómo está el mundo de las películas, ahora que Sabín ha preguntado eso de las niñas, que se ven todas las series, se cogen el iPad, ven todas las series, están infectadas, en todas hay violencia, en todos hay torturas, en todos hay asesinatos, en todos hay violaciones, todo es muerte, es la cultura de la muerte, los cantantes, Lady Gaga, Madonna, yo a veces he dicho, qué barbaridad, estoy viendo un vídeo de Lady Gaga, pobrecita, que Dios la bendiga, porque además me llegaron noticias que se arrepintió y que ha estado con un sacerdote y que ya tenía, parece ser una posesión y la liberaron, son cosas que cuentan en internet, yo no sé si serán verdad, pero parece ser que ella pidió ayuda a un sacerdote porque ya su situación física estaba empezando a estar muy mal y yo veía estos vídeos y verdaderamente es que son diabólicos y nuestros hijos lo ven y se quedan infectados por el rock duro, por el metálica, por todo esto, que dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues están perdidos, ahora han sacado una serie de una actriz guapísima que era la que hacía Los Vigilantes de la Playa, que se llama Pamela Swanderson y su marido Tommy Lee, que es el batería de un grupo de rock duro que se llama Mötley Crüe, bueno, pues han sacado una serie y yo la empecé un poco a ver el otro día porque a mi hijo pequeño le encantaba ver Los Vigilantes de la Playa, cuando era pequeño, cómo salvaban a todos los que se ahogaban y era como una serie muy popular en España. No pude acabar el primer capítulo porque es que todo era sexo tan fuerte, unas escenas tan duras, todo drogas, alcohol. Digo, ¿esto es lo que ven nuestros hijos? Esto es lo que, o sea, realmente el mundo de Hollywood, de los medios de comunicación está muy infectado. Yo lo que digo es lo de siempre. Aquí tenemos una misión. La misión es amar a los demás con todo el corazón. No hay otra asignatura. No hay otra. Eso sí, les digo porque eso es, por favor, si de toda esta conversación de esta charla pueden quedarse con algo, es el pasaporte tiene que estar con el sello del amor. No puede haber rencor, no puede... Entonces, ¿yo qué estoy haciendo desde que vi esta serie? Estoy rezando por ellos. Ayer me mandó un sacerdote una noticia de que la cantante Madonna, que está muy mal, solo mírenla cómo está, la han operado demasiado, se ha deformado, es horrible, ¿no? Pobrecita. Yo era fan de ella cuando era jovencita y ya la pobre está muy mal. Entonces, ha mandado un Twitter al Santo Padre diciendo, yo quiero verle, yo quiero una reunión privada con usted porque ustedes me han excomulgado tres veces, claro, sus conciertos eran burlándose de Cristo, de la cruz, de todo, ¿no? Entonces, lo he mandado a mi grupo de Biblia y mucha gente se ha enfadado, mirala, y burlándose, y digo, no, 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 no hables así. La actitud de un buen católico, de un buen cristiano, es decir, pobrecita, es su manera de decir Mayday, Mayday, SOS, SOS, el barco se hunde. Ella no sabe, nadie le ha explicado lo que es la religión católica, ella es católica de nada, por bautismo, de pequeñita, familia italiana, todo, migrantes a Estados Unidos, pero a ella nadie le ha explicado esto. Entonces, su única manera de contactar con el mundo y con el Papa es con Twitter, con Facebook, es su manera. Entonces, yo les decía, lo estáis enfocando mal, pero es que se está burlando del Papa y de la religión. Digo, no, no lo sabemos, ella está pidiendo hablar con el Papa y eso tiene una traducción. ¿Alguien católico me puede echar un cable? ¿Me puede ayudar a entender? Entonces, esa es nuestra misión, amar dentro de la tribulación, porque es muy fácil amar cuando todo va bien, es muy fácil estar felicísima con el marido cuando el marido te llena la casa de rosas y te tiene mimada y te compra ropa bonita, pero ¿qué pasa cuando el marido se pone muy difícil o tiene de repente un amante, como le ha pasado a algunas amigas mías? Amiga, gracias a Dios, no, estoy casado con un pedazo de ángel, pero lo he vivido de cerca con amigas y el sufrimiento ha sido terrible. entonces hay que tener la cabeza muy humilde, muy centrada en Cristo y decir, bueno, aquí como tenemos esta situación imposible, hay que orar. Muchas veces se arreglan las cosas, otras no, porque Dios le da la libertad a ese marido para engañar, pero la única salvación es la oración. No hay otra forma de hablar con Dios. La oración y los sacramentos son la clave y el que quiera estar con Cristo tiene que tirar de eso. no hay otra forma y la humildad, hacerlo con humildad y en la tribulación agarrada a la mano de Cristo no hay nada más, no hay nada más.